Cómo gasto papel de la recortación Cómo me haces hablar en el silencio Cómo no te me quitas Te da las ganas Aunque nadie me vea nunca contigo Y cómo pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí Detenida Te doy una canción Cierra una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción De madrugada Cuando más quiero luz Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor Y si no lo apareces No me importa Pero te doy una canción Si me pongo afuera Me detengo Las clases del ruba Y yo cantando La gente que me odia Y que me quiere Y que me quiere No me va a querer Y que me conoce Ni te siente Te doy una canción Y un discurso Sobre mi derecho a hablar Y te doy una canción Y te doy una canción Como mis dos manos Con las mimas de matar Y te doy una canción Y sigo patria Y sigo hablando para ti Te doy una canción Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra Una guerrilla Como no doy el amor